El chiste del día, por parte de Freddy Bernal, el chiste del día. Vamos a hablar de varios puntos, Freddy Bernal a María Corina y Freddy Bernal a la situación de Venezuela que según el Táchira es el estado premiado, donde no pasa nada. Falto decir que muy, como dice Silit Delcy, como dice Delcy Rodríguez, muy humildemente, como dice el dicta Miraflores, muy humildemente, pero no pasa nada en pocas palabras. Vamos a ver si no pasa. Lo que pasa es que yo sigo diciendo que para ellos no pasa nada porque ellos no viven en Venezuela. Sí, ellos no viven. Ellos viven en una Venezuela diferente. ¿Por qué? Empezamos que el gobernador del estado Táchira dice que lo último acontecido con María Corina Machado es una estrategia de María Corina Machado. Así de sencillo. Yo le digo algo. Que estos señores jueguen de esa manera o el que las hace se la imagina es otra cosa. Pero esperemos a ver qué sucede más adelante. Pero este señor, todo este grupo del régimen de Nicolás, saben jugar muy bien. No es un secreto. Que sí es un chiste esto que está diciendo este señor porque no tiene nada que ver, según ellos. Pero este señor, ¿cuántas veces no sacó cuentos y historias? El dicta Miraflores tiene sus cuentos y sus historias o no se acuerdan por ahí. Pero en todos estos cuentos y historias, ellos no viven en Venezuela. El gobernador del estado Táchira no vive en Venezuela, Freddy Bernal. Porque aseguró que durante una entrevista ofrecida en el programa determinado que transmiten los medios de ellos, a pesar de las dificultades, Táchira es el estado más estable en materia de combustible. Pero ustedes saben por qué es estable en materia de combustible. Por el combustible que pasa de Colombia a Venezuela. Que ese lo consigues en cualquier esquina del Táchira. Pero, por parte del régimen de Nicolás, nada. Absolutamente nada. No consiguen ni agua. A su juicio han logrado un método de abastecimiento junto a la población cuando hay controversia en otros estados. Gracias a Dios, en Táchira no lo hay. Miren, esto es ganarse cuentos, historias, con cuentos ajenos. Ver esta actuación por parte de este señor ahora mismo, diciendo que no, que en Táchira no pasa nada de eso, que todo está bien, que Táchira no pasa por ninguna necesidad y que cuando se va la luz en Táchira eso es poquito. Controlado y ya la población sabe. ¿Cuántos me escriben del Táchira? Les mando un saludo, que siempre están al tanto de nosotros. Diciendo que nunca saben cuándo se va, nunca saben cuándo vuelve, nunca saben cuántas horas exactamente realmente funciona. Colombia, para una situación bastante particular, es un país muy complejo y el norte de Santander es uno de los departamentos más grandes y particulares. Comentó Bernal, dijo que además en Colombia hay todo tipo de negocios. Haciendo comentarios con lo que pasó con María Corina y múltiples acciones más. Sigo diciendo, este señor ni siquiera sabe en dónde está ubicado. Yo sigo repitiendo, estos señores no viven en nuestra Venezuela, viven en una Venezuela fantástica de Narnia, porque es la única explicación que se le puede dar a estos personajes. Pero como siempre le digo, usted que está ahí, usted que todo lo sabe, usted opina. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une este llamado a libertad. Si estás aquí, es porque me quieres ayudar a compartir, a multiplicar y extender. La frase del momento, la frase del día, cuando más apurado estés, es cuando debes entender que debes empezar a madrugar más temprano. Porque cuando te levantas más temprano, el apuro merma, puede haber apuro, pero puedes ir adelante, ir al paso que necesitas. Comencemos a hacer todo desde temprano, pararnos temprano, soñar desde temprano, para alcanzar ese sueño, ese objetivo y esa meta. Nunca olvides eso. Es un buen mensaje para estas horas del día. Hoy es el mejor día para madrugar, para pararse temprano y ir por esos sueños, ir por esas metas. Un abrazo y hasta una próxima.